Una costarricense es ahora admirada y codiciada en Hollywood. La artista Iliana Rojas Benet y su marca de joyería Maleku causaron furor en una de las fiestas privadas que se realizaron en Los Ángeles previo a la entrega de la ceremonia de los premios Oscar. Iliana Rojas confesó al medio digital CROI.com que acudió al evento con un total de 300 piezas artísticas, 75 para hombres y 225 para mujeres, así como otras 200 para periodistas y publicistas. Las piezas son brazaletes elaboradas con cuero importado de Costa Rica y aretes confeccionados con piedras preciosas como amatistas, topacio azul, topacio verde y onyx. Me fue muy bien, yo diría que fantástico porque las joyas fueron muy bien aceptadas, tanto que hubo artistas que medieron sus números de teléfono y correos personales, relató la artista a CROI. No es la primera vez que Iliana Rojas y su marca Maleku se presentan ante grandes artistas de Hollywood. El año pasado también fue invitada por la organización de los premios Oscar para presentar y entregar joyería. El año pasado también fue invitada por la organización de Hollywood.